Oh, 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 vive la vida Ultra Ultra Televisión, aquí donde tú vives La inauguración de las fotos Ultra ¿Usted? ¿Usted es el que sabe que se va a tomar una foto? Mira nada más estos son ridículos que están haciendo ¿Cómo bailan? Señora, señora, ¿cómo se siente con la nueva foto que va a presentar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tráganme a su marido Véngase A ver, ¿cómo se siente usted con la nueva foto? Los invitamos aquí atrasito Aquí está la cabina fotográfica para que se pongan pelucas O si son textos, que salgan así, normalitos Guapetones, o sea, guapetones ¿Cómo ves? Estabas padre así de colores, ¿no? Sí, tira más barra, traes más chicas y todo ¿Qué traes? ¿Vienes con tu novia, con tus amigas o qué? No, ando chambeando, men Bueno, entonces a darle, ¿no? Sí, pues sí, si no me regaño un bato Venga, mi hermano de peluca ya se va a trabajar Ahí está, ahí está la invitación Estamos aquí atras Fotografía navideña Completamente gratis ¡Suscríbete! Bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo Estamos ya muy tristes Pero el negro no, afortunadamente el negro no se nos cayó Bien, Ortiz, un profesional aquí el hombre Pues vengase acá a la pista de hielo, está muy suave ¿Cómo te sentiste, mi negro? Me sentí bastante bien Al último aprendí, me enseñaron ustedes dos Los considero mis senseis del patinaje Muy bien, muy bien Artístico Patinaje artístico A ver, el payasito este día se fue Pero bueno, pues nosotros Nosotros somos parte del Escuadrón Ultra Y ¿sabes qué, mi negro? Vivimos como? La vida Ultra ¡Ultra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva la vida ultra! ¡Ultratelevisión! Aquí, donde tú vives.